Música 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 I'm awake and I pray Minya miye, minya piya, me resi Minya miye, minya piya, me resi Pray for favor, pray for grace Me to fear, me to fear, me resi Fada bae ya mwa Jumanu ya 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 mfa Sikanko ya chiyya 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 ma At this year we go fly Holidays for Dubai Ye pe money, ye pe money Ye pe money, ye pe money Ye pe money, ye pe money Fue money, Fue money, Fue money Fue money, Fue money, Fue money Adia chian de ese a We de grime, we no tire Era game, me e sika Me perse, me kin kain, si kanda ima For the ride, yo ma Juma no ya 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 mfa Si kamsu ya chian chian ma Adia chian we go fly, ever fall Holidays for the bow Fue money, Fue money, Fue money, Fue money Fue money, Fue money, Fue money Fue money, Fue money, Fue money Adia chian de ese a We de grime, we no tire Every day, me e sika Me perse, me kin kain, si kanda ima Every money Fue money, Fue money, Fue money 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 Fue money, Fue money, Fue money Fue money, Fue money, Fue money, Fue money